Bueno Diego, gracias por recibirnos. ¿Cómo te está tratando la temporada en Carlos Paz? Fantástico, fantástico. Estoy alucinado, sorprendido de la respuesta del público, de la prensa. Es impresionante. La verdad es lo que está pasando con los críticos en los medios gráficos, los medios televisivos, radiales, todo. La verdad que no puedo pedir más. Se quedan los periodistas a esperarme a la salida para felicitarnos, para agradecernos que estamos acá. El espectáculo hace mucho que está rodando en Buenos Aires y está muy asentado, pero lo trajimos acá y le agregamos un montón de situaciones como para cordobizarlo. Y justamente hay un monólogo que habla de todas las localidades de Córdoba, que es fantástico lo que la gente lo disfruta. Yo también. Son monólogos que uno se ríe mientras los va diciendo, porque es muy delirante. Y también por ahí la gente sorprende con un espectáculo de este nivel de virtuosismo. Porque acá hay mucho canto, mucho baile. Entonces, mis compañeros son muy talentosos. Y entonces hay algo fino, sofisticado, arriba del escenario. Pero no por eso no deja de ser. Es muy fácil de ver, muy popular. Entonces es una mezcla que nos trae mucha alegría. Y la temporada está hermosa. Estar en Carlos Paz es para mí un privilegio antes que nada, porque se está convirtiendo en la plaza número uno. Y estar acá, yo me siento privilegiado. Más allá de los resultados o de los rankings, esos obscenos que pasan por ahí. ¿No te gustó nada de esto? ¿Estás en contra de esto de difundirlo? Porque no se está hablando de última de calidad ni de arte, sino de números, ¿no? Lo que pasa es que no es ya... Lo estuve pensando, ¿viste? Tuve una primera reacción y ahora todos... Ahora sigo pensando. Y no tiene que ver ni con el periodismo, ni con el ranking en sí. Es un modo de vivir que tiene la sociedad en general, en todos los niveles. Existe una revista Forbes de quién es el más millonario. O sea, imaginate. Realmente es una puja estéril que... Yo no la resueno, pero bueno, quizá tengo que ver qué quiere decir todo eso para mí también. Se aprende de todo. ¿Cómo vivís esto de Carlos Paz? La gente te mira, saca fotos, pero es muy respetuosa también, ¿no? Admira al artista, pero mantiene su distancia. ¿A vos te parece? Bueno, digo, el que vive... Por ahí hay que diferenciar el que vive en Carlos Paz que el turista, ¿no? ¿Cómo lo viviste los primeros días? Cuando estabas acá, antes de debutar y antes que se abriera la temporada. La gente era distinta, por ahí. La gente se maravilla con ver por ahí un personaje de la tele en un lugar como este, tan alejado de Buenos Aires. Entonces, además hay gente de todos lados del país acá. Y entonces, para ellos es un deslumbramiento y lo comprendo. Y están todos armados hoy con unas cámaras. Tienen cámaras hasta en las pestañas. Y bueno, uno tiene que entregar ahí, ¿no? Y tiene que... Ahora mismo están viendo fotos. Y bueno, hay que hacer... Le dije que sí, pero viene... No, pará que te voy a hacer una nota. Este... Y así es. Pero lo vivo con alegría. Trato de caminar rápido, nada más. Es parte del trabajo, me imagino. Sí, me siento una especie de fugitivo. ¿Cómo vivís? ¿Alguna vez soñaste esto de tener esta fama? Porque digo, ser artista me imagino que estaba entre tus planes. Ahora, ¿tenés esta fama de la tele y demás, lo que eso genera? ¿Te lo esperabas? Sí, sí. Siempre quise esto. Toda mi vida quise ser actor desde chiquitín. Empecé a estudiar a los 10 años. Empecé a trabajar a los 17. Ya tengo 77. Entonces, son muchísimos años. Y siempre buscando la expresión artística. No por una cuestión de exitismo. No, sino porque yo me conozco a mí mismo a través del trabajo creativo. Y el trabajo del escenario, el trabajo del arte es recontra creativo. Y es ahí. Ahí uno se explora muchísimo. Y suceden muchas cosas interesantes. También como productor hay algo muy interesante. Porque son niveles de riesgo que uno toma. Que me siento un parapentista, ¿viste? Te tiras... Acá estás apostando vos. Sí, acá te tirás al vacío y bueno, y hay que... Te tiemblan las patas, che. Pero está bueno, eso es la vida. Pero voy a vivir poco, evidentemente. ¿Cómo vivís esto que hay 51 espectáculos en Carlos Párez en esta temporada? 51. ¿Te quedaste mudo? Son un montón. Y los Juegos del Hambre. Directamente. Empezó los Juegos del Hambre. Y ahí estamos todos, con el rastrillo. No la levanto en pala. Pero bueno, tengo ahí una cucharita para... Cucharitas para todo. Rasqueteando ahí. Es el nuevo programa, Cucharitas para todo, del Gobierno Nacional. ¿Te parece? Me encanta, me encanta. Un subsidio para el teatro, por favor. Gracias. Gracias, Diego. No, por favor. Lo que necesites, acá me tenés. No me dejes ahora, porque mirá lo que es esto.